¡Buenos días a todos! ¡Ay! Vamos a ir a una tercera quedada de de Getafe ¡Oh, madre mía, qué sueño! ¡Ay, qué sueño! Bueno, aquí la casa ya casi vacía porque me voy me voy a Alicante a vivir con mi mujer que está allí trabajando yo no tengo trabajo, así que ¡Hala! Me voy de los mandriles ¿Veis? ¡Ahí es! Bueno, pues eso ya está todo aquí, todo vacío Bueno, esto es super friki una yucata, todo el mundo en yucata muchas veces Hay aquí todavía unas cajas Cajas EpiQual Cajas EpiQual ¡Tarán! ¡Qué mentira! ¿Que no es por la mañana? Ahí con mi super bata ¿Vale? La magia de la edición A lo mejor se pierde un poco la magia si lo digo no, ¿verdad? Bueno Yo estoy aquí con las pitacas infernares ¿Vale? Y y bueno no tengo suficiente metraje me gustaría que os que los tengo de todas maneras sé que es tarde pero estoy aquí despeinado para que pareciese ¿Verdad? Todo pensado Tengo poco metraje pero algo tengo de la Super Maratón de Getafe de la tercera edición porque tuvieron una sorpresa que te cagas conmigo y me quedé de piedra por lo de mi mudanza me voy a Alicante etcétera, etcétera y me dejaron de piedra entonces me quedé en serio me quedé en shock y dejé de grabar se me fue la pinza es así pero bueno ahí tenemos un poco de material que calor da esta mierda joder así vamos goto dos horas así arriba así ahí ¡Gracias! 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 Bueno, gracias por venir a esta superiniciativa de Ciequiel. Y bueno, sobre todo, hablar un poquito de lo que es el foro... ¡Ey! No es como Beto. ¡Gracias por estar aquí! Que ya sabéis que lo que es el punto es, es una… ¡Hostia! Por un momento, yo he tomado ahora. Que os agradezco un montón a todos que vengáis aquí. Y la participación en el foro. La prueba del juego de primen. Muchísimas gracias a Axus, que nos apoya, tío. Es una… ¡Hostia! ¡Que… Que ha sido un placer conoceros, ojalá me pudiese quedar más tiempo aquí en Alicante, te molaría un montón. Ya lo sabéis, me voy, me voy a Alicante con mi mujer y con mi hijo. ¡Ohhhhhhhhh! ¡Fuera de mujer! Esa chica... Que no pueda venir aquí. Tú no estáis invitados a mí. Bueno, Harge, pues tenemos que decirte que, como te vas, te vamos a dar una pequeña sorpresa. Para que guardas solas. O sea, que esto es una trampa. ¡Ahhh, señor! ¡Ahhh, tío! ¡Ahhh, tío! ¡Ahhh, tío! ¡Ahhh, tío! ¡Ahhh! ¡Ahhh, tío! ¡Ahhh! ¡Ahhh, tío! ¡Ahhh! 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 Y tienes también en la carpeta y otro pequeño detalle! ¡Y ahora estoy con la chica! ... ¡Ahhh! ¡A ver! ¡Es una puta polla, chacales! ¡Muchas gracias! ¿Se vea? ¡Oh, qué guay! ¡Todo no lo esperaba, eh! ¿Así que era una trampa? ¡Ahhh! ¡Es que era una trampa! ¡Y a ti! ¡Y toda esta gente han sido los colaboradores! Me podéis hacer todo lo que queréis Muchas gracias chicos Bueno me consta que algo más de Algo más de chicha hay Gracias a Dios Aquí vamos un poquito a A por unos cuantos jueguecitos Que tenía aquí el compañero Yo y mi memoria Lo pondré en texto Porque siempre se me olvida leche Entonces bueno Esta es la entrada del sitio Que ya lo habéis visto en el primer vídeo Os pondré el link abajo para que lo veáis Pero ahora veré este que mola Bueno ya lo he dicho Me da una pena que tenga Menos material Pero algo hay por lo menos Algo es algo Corta un poquito porque si no es un coñazo Es que esta toma mola mucho Habitualmente estás acostumbrado a ver las bolsas del Carrefourcia Y esto es que daba gusto verlo como lo tenía este chico en el maletero Es que estaba para foto Mira ¡Tarón! Que gozada Mucho zombie Que eso mola Gees of War Memoir Mola mola Kings of Tokyo Auténtica Maravilla Y una pasada Uno Tiro siete dados Siete dados Siete menos de los que Menos tres Tiras cuatro Y tienes que hacerle por lo menos tres Está bien uno Está bien raño Vaya cepillo Menudo bicharranzo Va a moverme que te has luchado con cuesos peores Me van a abrir el ojete Que te hacen amigos que te han tirado granadas y te han patado Y no tiene pistas Yo le puedo hacer repetir la tirada Te puedo hacer repetir la tirada si que te sale mal Va a ser que sí Viva el XW Repito usted la tirada caballero Madre de la madre Y con mis super tetas te permito repetir la tirada Vale Eres un picioso Se está pegando con eso Te va a matar No, no, ya me ha dado Tres menos Mira, mira Mira como me ha dejado Mira como me ha dejado Me he hecho trampas Me ha dejado que yo ya me voy Me espera el bocata Falta Diego De remate ¿Le llamo? ¿Qué te ocurre? 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 Yo me voy a hacer un bocata Eh, escucha Estoy muy techo, eh Estoy muy techo, tío Que sigues, eh Sigues hasta con los... ¿Va en serio? Venga ya, está de coña el tío Pues huyo ¡Hala, huyo! Uy, pues tienes que tirar La voluntad que es menos tres ¿Sí? Vaya Muy joven Sí, sí Lo vamos a... Por no ver, se le acaba antes de comer Esto es una coja buena Lo vamos a ir por todo No, no, si no, estamos de coja No, hombre, nosotros no queremos nada No, son de factores Carlos, uno puede saciar la puerta por todas Y descartar que el otro ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Vos de Verde? No, no, no le faltan Lo voy a hacer panalo Lo voy a hacer para el otro Lo voy a hacer para el otro Pero que salió No, pero puedes atacar Ahora solamente puede pasar el bufó Y lo... Bueno, esta sería con los dados O este que te pega a la vez A ver, sí Uy, pero... Uy, le voy a hacer que... Uy, a ver, este que ha dado a su rodilla Esto sí que lo sucedió Buah, qué subidón. La verdad es que fue increíble. Ya os digo que es una mierda porque no tengo metraje luego de la quedada maldita sea, pero es que me quedé de piedra, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. Sois unos auténticos cracks. Sois los mejores, macho. Me voy con muy alegre y con ganas de volveros a ver, cabronis. Sois la hostia, tíos. Muchísimas gracias. La verdad es que la quedada ha sido la puta hostia. En serio. Soy geniales. Y... ¡Ay, joder! ¡Hum! Me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. I ve la vergüenza. Gracias por ver el video.